Con el programa Colombia celebra la música, el Ministerio de Cultura lanza una serie de estímulos para diferentes categorías. La Casa de la Cultura de Guarni tuvo la fortuna de presentarse a uno de esos reconocimientos, en el cual deben hacer homenaje a alguna persona representativa para el municipio, que durante el 2018 cumpliera 100 años de natalicio. Y precisamente en Guarni se encuentra con el archivo personal y musical del maestro Alfonso Herrera Sánchez. Debido a ello, vamos a hacer una apuesta en escena creativa, que va a incluir teatro, danza, cine, fotografía, vamos a tener participantes de artes plásticas. ¿Quién era Alfonso Herrera Sánchez? El hombre a quien se le hará este acto conmemorativo. Fue la persona que desde 1943 estuvo trabajando por los músicos del municipio, y gracias a la familia quien donó su archivo en 2017, con un equipo de expertos estuvimos trabajando en la investigación, y a través de un proyecto que lanzamos en esta categoría, pues ganamos este premio. Todas las personas que quieran asistir a nuestro evento están cordialmente invitadas. Una mención especial a aquellas personas que de repente hayan conocido al maestro, que estuvo trabajando en la Casa de la Cultura, tengo entendido hasta 2004, 2003, es una persona que conoció mucho su territorio, que trabajó con muchas de las personas de nuestra comunidad, entonces también invitar a esas personas que de repente recuerden su nombre, o recuerden algo de él, venir y remembrar bonitos momentos de su vida y de su música. Este evento será el domingo 25 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas, y su ingreso es de manera gratuita.